Por suerte en estas vacaciones pudimos seguir trabajando en el embellecimiento de la institución. Habíamos hecho en vacaciones de verano, el hall de entrada se había hecho un revestimiento. Y la verdad que quedó tan bonito que decidimos seguir con ese mismo tipo de revestimiento y se hizo la galería completa donde es dirección y vicedirección. También un proyecto que tenemos ahora en este mes es de ese mismo revestimiento trasladarlo hacia donde está el escenario. Porque debajo del escenario, siempre estas construcciones ya un poco antiguas, la humedad va haciendo su deterioro. Entonces con este tipo de placas que son de frente, son para el exterior, resisten más a la humedad y la verdad que queda bonito. Seguramente se hizo algún trabajo de instalación y después viene lo de pintura y todo lo que es el mantenimiento de ese tipo de material. Sí, así que se hizo pintura, toda esa parte. También se restauraron lo que es pintura y revestimiento de la aula, de la torre de la parte antigua de la escuela. Tanto ala este y oeste, pero alrededor del salón sería. Como son construcciones bastante antiguas, Juan, la cuestión de la humedad también es una problemática que ustedes tienen que ir solucionando, digamos, con fondos de la institución. Sí, sí, con fondos de la institución siempre. Bueno, hablando de fondos, quien nos da una gran mano para todo esto es el FAE, el Fondo de Asistencia Educativa. En este año recibimos algo de como 130.000 pesos, 120.000 pesos, en cuatro cuotas de 35.000 pesos. La verdad, nos falta una sola cuota para el 20 de septiembre. La verdad que gracias a eso podemos hacer un montón de obras, sin molestar a los vecinos, digamos, haciendo beneficios de venta de pollo, de dieta, cosas, de otras. Hay algunos beneficios de esa característica, pero que es para los chicos que hacen viaje o algo así. ¿En algún momento del año uno va planificando todo lo que va a tener que hacer en el ciclo, utilizando obviamente los tiempos donde los chicos no están en las escuelas? Exacto, es así. Sí, por eso se hizo ese revestimiento, aprovechando que los chicos no estaban en la escuela. Este otro que te decía recién, de frente al escenario, en más pequeños lugares se puede acercar esa parte, no hay tanto problema. Pero sí, uno va planificando siempre qué va a hacer en las vacaciones. Como se llama, para las vacaciones de verano se van a pintar todas las aulas completas del ala este. Siempre se va revisando lo que es instalación eléctrica, de gas, de la cañería, que dos por tres por ahí tenemos, como son instalaciones de vijas que hablábamos recién, siempre hay una pequeña pérdida, hay que arreglar la cañería, el revoque, la pintura, así que siempre estamos, yo siempre comento lo mismo, de que la mantenemos en permanente sesión de maquillaje a la escuela, porque así que en un ambiente agradable creo que la educación se hace un poco mejor también. Juan, en relación a esta cuestión de las inspecciones, bueno, las noticias nos han sorprendido con lo que pasó en esta escuela, con un escape de gas y una explosión, y uno en ese sentido, sabiendo que nuestras instituciones tienen gas natural, seguramente ustedes están preocupados por estas cuestiones, y ocupados de alguna forma. Sí, así es que, bueno, hace un mes hicimos una revisión de los calefactores, y ya hay algunos que están teniendo problemas, entonces, hay unas quejitas por el alumno que en estos días, están teniendo frío, pero hemos cortado el gas en esas aulas donde el calefactor no andaba correctamente. Así que estamos esperando que la gente que se dedica a esto, a la verdad lo pueda solucionar. Exactamente. ¿Tienen proyectado alguna otra obra en relación a necesidad de aulas o de espacios por el crecimiento que tiene la institución? Sí, hay un lindo proyecto de aulas, tanto en la escuela como en el taller de carpintería. Bueno, por eso está a cargo un poco del Ministerio. Bueno, ahí nosotros sí tenemos incidencia porque en una parte tenemos que completarla nosotros, que es Aberturas y Cielo Raso. Habíamos guardado un fondo como para eso, pero como cada vez que hay una corrida de precios, esos presupuestos quedan atrasados, hay que volver a represupuestar, y estamos, la verdad que la ciencia cierta, nunca sabemos si va a salir eso o no va a salir. Entonces, por eso, los fondos que estamos recibiendo siempre los invertimos en la escuela, no queda nada de invertir, y estamos haciendo estas reflexiones que te comentaba recién. Ese dinero de la provincia viene a través de los FANI, ¿no es así? Sí, de los FANI, correctamente, eso sí. No recuerdo bien todas las islas, pero sí, se llama así, FANI, sí. Juan, en otro orden de cosas, siempre hablamos un poco de lo que ustedes planifican en relación a las cenas y a las actividades que seguramente ya tienen alguna fecha. Sí, tenemos la fecha ahora en el mes de septiembre, la fecha de ese alumno, no recuerdo bien la fecha, el 14, el 14 de septiembre tenemos la fecha de ese alumno. De 25, 50, 75 aquellos que pudieron llegar, pero también en esta oportunidad han invitado, vía WhatsApp, toda esta comunicación moderna que existe, a distintas formas que hacen ese alumno, distintas clases de ese alumno. Así que bueno, hasta ahora hay buena convocatoria aparentemente, veremos cuando llegue el precio de la tarjeta y lo demás, que aún no lo tenemos definido, pues justamente esta corrida de precios, quien nos va a hacer el servicio, hasta unos 20 días antes no vamos a ver exactamente el costo de la tarjeta. Más o menos cada vez que lo hacen en forma anual, ¿cuántas personas asisten? Bueno, estamos alrededor de las 100, 120 personas, no pasamos de eso hoy. En esta oportunidad, como convocamos a todos los alumnos, posiblemente lleguemos a algo más, que es nuestra intención también. ¡Gracias! 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 Gracias.